Básicamente, anunciamos la presentación de una demanda internacional contra el Estado mexicano por la ineficacia y por la falta de una respuesta adecuada por los hechos de violaciones contra los derechos humanos de las víctimas aquí presentes. Por la falta de una respuesta adecuada de la justicia mexicana y dentro del mismo Estado rarrense. La demanda consiste en la documentación del contexto en general de crisis de violaciones de derechos humanos mexicano y particularmente del Estado de Guerrero y luego se aboca a relatar los hechos de manera específica del 12 de diciembre del 2011, de hace cuatro años, en el que proceden dos ejecuciones extrajudiciales, como ya se comentó, contra los señores Gabriel Echevarría y Jorge Herrera y la detención arbitraria y tortura contra Gerardo Torres aquí presente. El proceso ante el sistema interamericano dura un tiempo. Lo que estamos anunciando el día de hoy es la presentación formal de esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y eventualmente la decisión que ésta pueda tomar en años posteriores de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo daría la palabra a ustedes para si tienen alguna pregunta específica sobre el caso o sobre los sucesos para que podamos responder de manera más detallada. ¿Qué es lo que pasó con la respuesta institucional después de que se terminó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Fue adecuada, no fue adecuada? ¿Las recomendaciones se cumplieron o no se cumplieron? Y en ese sentido, si fuera más preciso, ya nos daba el fondo en algunos detalles, ¿no? Ejecciones interjudiciales, detención, arbitraria, tortura. ¿Los cortes más específicos, cuándo presentarían la petición en el periodo de audiencias para el primer trimestre de 2016? Y también quería pedirle, si no es más complicado, si es complicado, si pudieras contarnos en realidad cómo has podido sacar adelante tus tareas como joven, como estudiante, después de lo que te pasó. ¿De qué manera estos hechos han generado cambios en tu vida? ¿Y si han podido superarlos a partir de aquí? ¿Serían las peticiones? ¿No tiene más? ¿Tienes más preguntas por acá? ¿Tenemos que nos presentarán por favor, en contra de 15 de la edad de la Comisión, en contra del Estado mexicano, en contra del gobierno actual o del pasado, en el año 55, en el año 55, creo que en el año 55, creo que en el año 55, lo mismo con el gobierno estatal, en contra de la pasada administración actual? ¿Y por qué es? ¿Por la falta de actuación, digamos, o por carencias o deficiencias? Pues, por eso. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sobre lo mismo que comentaba el compañero, esta demanda es también por reparación del año, por van a estar solicitando mi denunciación, buscar un castigo claro a algún funcionario que no haya hecho bien su trabajo. Tiene que ver también con los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que han sido ministros de cierta forma. Sobre también lo que comentaba Gerardo, que en el momento de lo que es, ¿cómo se encuentra el taller de SINAPA? ¿Ya pasaron estos casos? Prácticamente, pues, se cumplen cuatro años. ¿Cómo se dicen ustedes? Antes de hacer las preguntas, nombre y medio. Sí, eso se modifica, tal vez, lo que sea, no. No han dado más de palabras. Yo voy a dar una primera respuesta antes de pasar la palabra a Gerardo y a Dilufo. La demanda internacional no es contra un gobierno en particular. La demanda internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es contra el Estado como un todo. Entonces, ahí no se juzga al gobierno vigente al momento de los hechos, sino se juzga la responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos del Estado como entidad. y como firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, para efectos de la demanda, no importa, digamos, la personalidad o individualizar a los agresores o a quienes realizaron específicamente las violaciones, sino valorar cuál es la responsabilidad del Estado para respetar y garantizar los derechos que nosotros estamos alegando violados. En este caso, el derecho a la vida de dos personas, el derecho a la integridad y libertad personal de Gerardo y el derecho también a la integridad personal de los familiares de todas estas personas. La demanda también sirve para documentar, como decía, un contexto, un contexto de uso arbitrario de la fuerza, que no es pasajero si no se presenta un patrón desde hace muchos años, sobre todo en el Estado de Guerrero, pero se abarca, digamos, una situación, una mirada general sobre la situación de derechos humanos en México como país. Entonces, va a servir también para dar guías, dar estándares sobre cómo deben las fuerzas policiales, sobre todo, enfrentar este tipo de situaciones en las que existen manifestaciones y cómo no se debe sobrepasar ni violar derechos humanos. Finalmente, en relación a las reparaciones, como les decía, este es un proceso bastante largo. El principal motivo de la presentación de la demanda es la exigencia de justicia, por la inoperatividad, la ineficacia, la falta de respuesta de las autoridades en relación a la exigencia de justicia por parte de los familiares, en relación a las instituciones, como les decía, de Jorge, de Gabriel y de la tortura contra Gerardo. Me pasaría la palabra a Gerardo y luego... Sí, respecto a la pregunta, pues en la normal ley de Oxinapa, pues hemos tratado de llevar todo con los abogados de Tachinoya, los dos casos del 12 de diciembre y mismo del 26 de septiembre. Pues sí, es un proceso muy difícil que tenemos que enfrentar y hasta ahora pues ninguno de los dos casos ha quedado totalmente claro, no ha habido responsables y no ha habido justicia para nadie. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, respecto a la recomendación de la CNH hubo un cumplimiento parcial, digamos, creo que la parte en la que se pudo avanzar en ese cumplimiento fue en la parte de algunas indemnizaciones que se dan a los familiares. Toda la parte que tiene que ver con justicia, pues no se establecieron responsables. Nosotros, como ustedes saben, participaron un buen elemento de policías federales. En el lugar, en el expediente, hay acreditados que 22 policías federales que resultaron positivos en la prueba de la adicional de los policías en sus manos y en la prueba de Griez en el armamento, en la prueba de Luz también resultan positivas las armas. Entonces, de estos 22 policías no se decidió, por lo menos no tenemos conocimiento, que por lo menos hubiese habido un proceso administrativo contra ellos. No hubo absolutamente nada contra la policía federal ni contra los autos y la cadena del mando. Como saben ustedes, también todas las autoridades de alto nivel en Guerrero tampoco fueron sometidos. Se abrió un juicio político que recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ese juicio político hasta el día de hoy está sin resolverse. Uno de los responsables de ese tiempo, bajo la mira del juicio político, es Alberto López Rosas, el ex procurador, o quien fuera procurador en ese entonces, quien no fue sancionado en este juicio político, al grado de que contendió como gobernador en las elecciones pasadas y después de ser separado del cargo de procurador, estuvo como secretario del trabajo en el estado de Guerrero. Entonces, se le premió, pues compuesto, si bien se separó de la propiedad, pero después fue secretario del trabajo y que es realmente candidato. O sea, está todo en la impunidad, en el aspecto que la Comisión Nacional recomendó mejorar la infraestructura de la escuela, la más rural de Iván Sinatra. Pues hoy día nos damos una revisada, creo que lo único que se logró hacer es un edificio, un edificio pequeño, es el único que se logró hacer y de ahí en fuera está todo parado, la infraestructura sigue igual. Se recomendó de parte de la CNDH adoptar medidas de capacitación, legislación en materia de tortura, legislación en materia de uso excesivo de la fuerza, pues nada de eso se cumplió, no hay capacitación, sigue lo mismo, tan sigue lo mismo que volvió a pasar y con mucho mayor, digamos, evidencia las duraciones mucho más graves en el caso del 26 de septiembre igual. Eso es una muestra de que no cumplió, ¿verdad?, el gobierno del estado de Guerrero y el gobierno de México, pues esta recomendación, prácticamente el gobierno del estado de Guerrero porque hacia él iba dirigido. Entonces, como puede ver, no hay en absoluto incumplimiento de la recomendación, creo que un poquito intentó hacer el gobierno de Guerrero dar una disculpa pública, pero esa disculpa pública no estuvo avalada y fue consensada con los familiares, ellos solos ofrecieron la disculpa y se limitaron a emitir un informe en esa disculpa pública de lo que a su juicio de ellos había avanzado el incumplimiento de la recomendación de la CNH. La petición se está presentando justamente en estos momentos, en breves momentos, depende de cómo están trabajando los compañeros en Washington y en Sejil, Costa Rica, pero seguramente en unos breves momentos se está presentando. Quisimos que sea de manera simultánea, por tiempo que nosotros estamos aquí en Washington, pues también se está presentando. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Como ya lo decía el compañero Luis Carlos, la demanda es contra el Estado mexicano en su conjunto por las responsabilidades que incurrió de cara a los derechos que están establecidos a favor de todas las personas en la Convención Americana. Dado que México es firmante, es parte de esta Convención, se obliga al cumplimiento de la misma. Y los hechos del día 12 de diciembre estamos enumerando una serie de violaciones a la Convención. El derecho a no ser torturado, el derecho a la libre manifestación, el derecho a la vida, hubo un uso excesivo de la fuerza. Todos estos derechos están comprendidos dentro de la Convención. Hoy en día el Estado mexicano está violando esa Convención. Buscamos que al respecto sea sancionado el Estado mexicano, pero también lo que se busca es que haya ciertos avances ya del caso y ya de situaciones, digamos, estructurales. En lo particular, en el ámbito personal, pues lo que buscamos es que los responsables, tanto intelectuales como materiales, sean sancionados, sean castigados, que obtengan justicia en las víctimas, que obtengan también una reparación integral de los daños, no solamente económicas, sino de otra índice. Medidas de no repetición, disculpas públicas, otro tipo de garantías de memoria hacia los familiares, de tal manera que sean reparados en la integralidad por los daños ocasionados. También nosotros lo que buscamos en el Estado de Guerrero, como ustedes saben, hasta el año 2013, fue que se legisló en materia de tortura, pero había estado sin legislación de tortura en el Estado de Guerrero y todavía, desde nuestro punto de vista, esa ley de tortura que existe tiene serias deficiencias que deben homologarse o deben estandarizarse, adecuarse a lo que establece la Convención Americana. Entonces, buscamos que haya una revisión de eso y que el Estado sea sancionado y que se adecue el marco legislativo en materia de tortura a fin de que sea debidamente tipificado este delito. Porque hoy en día, justamente uno de los atrasos, de los obstáculos que ha implicado esta inadecuada tipificación, por el otro lado, el uso excesivo de la fuerza con que se vienen conduciendo las autoridades en el Estado de Guerrero, no sólo en estos años, sino desde los años 70, podemos venir enumerando nosotros una serie de masacres, una serie de agresiones contra las personas que se manifiestan públicamente. Eso quiere decir que tenemos un conjunto de policías sin capacitación en esta materia, en el uso excesivo de la fuerza. Muchas manifestaciones en Guerrero, los saldos han sido trágicos, los saldos han sido de muertos, de asesinatos, y concretamente nosotros estamos enumerando pues lo de Idoxinapa, ¿no? Ustedes saben, en 1988, policías ministeriales agreden una manifestación de estudiantes de Idoxinapa y es muertos por Manuel Idoxinapa. El 12 de diciembre pues vuelve a ocurrir esto. En Guerrero también nosotros tenemos lo de Aguas Blancas que constituye un precedente de esto, es decir que en Guerrero hay un patrón sistemático en el cual la policía, los diferentes cuerpos policíacos atacan de manera violenta por saltos trágicos a los manifestantes. Entonces hoy buscamos que se puedan discutir, aunque la Comisión Interamericana en su momento o en la Corte, si eso es posible, pueda recomendar, pueda exigir al Estado mexicano esos cambios en materia de uso de la fuerza, para que no se siga atacando a las manifestaciones. Y no solo en Guerrero, sino también en otras partes de nuestro país. Recordemos que en Puebla se han dado casos graves, graves, mismo a tiempo, que se dieron graves violaciones en el marco de manifestaciones públicas. Hoy buscamos que eso, que podamos entrar a una discusión en el país para adecuar el marco legislativo en esos aspectos. ¿Una pregunta más? Lo que le dice ya es de la revista Proceso, preguntarles jurídicamente cómo es este caso, si ya se cerró, qué pasó ahí. Eso por un lado. Otro, también preguntarles si esto sería como un preámbulo para lo que vendría en el caso de los cuales se hubieran desaparecido, porque aquí pasaron ya cuatro años y no hubo justicia para casos que realmente eran, digamos, fácilmente de identificar a los responsables, ¿no? Estaban muy ubicadas las autoridades que estaban presentes en la manifestación, etc. Pero estamos hablando de qué perspectivas podemos tener en el caso de los 43 desaparecidos, cuando en este caso queda más, digamos, entre menos complejo, pues se está recurriendo precisamente a distancias internacionales por la parte de justicia. ¿Sería este un preámbulo para llevar el caso de los 43 a la Comisión Interamericana? En relación a los casos en específicos a nivel interno, justamente, una de las razones por las que se presenta a nivel internacional ante la Comisión Interamericana es la ausencia de dirigencias y la existencia de un retardo injustificado en que el Estado dé una respuesta razonable con las debidas garantías del debido proceso a los familiares de Jorge, de Gabriel y, por supuesto, también de Gerardo, ¿no? Entonces, ciertamente a nivel interno existe una falta de respuesta y hay que tratarlo injustificado en dar una respuesta efectiva a lo que pasó, ¿no? Determinar lo que denominamos una verdad histórica y eventualmente, por supuesto, una sanción a los responsables de quienes realizaron o quienes ejecutaron las violaciones a través de estos derechos humanos. El caso que el día de hoy nos congrega, los sucesos del 12 de diciembre del año 2011, por supuesto que pueden representar una suerte de preámbulo o antecedente importante relacionado a la desaparición de los 43 estudiantes que sucedió el año pasado en el mes de septiembre. Son casos distintos, pero forman parte de un mismo contexto, que es lo que hemos tratado de decir, y que además forma parte de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes, ¿no? Los estudiantes de la rural Ayotzinapa. Entonces, ciertamente el comportamiento que vaya a tener el Estado mexicano es importante durante el proceso que estamos empezando desde hoy ante instancias internacionales para ver cómo va a responder, sobre todo al otorgamiento de justicia y a una firme declaración de cambio, ¿no? De cambio estructural que tiene que ver la política en materia de derechos humanos y un mensaje claro en la que no se criminalice a familiares de víctimas y no se criminalice ni estigmatice a defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan estos casos y que en todo el Estado mexicano, pues, están documentando y evidenciando estas situaciones. Yo no sé si mi dulce tiene algo que prestar relación sobre todo la parte italiana. Por el caso del 12 de diciembre, como recordarán, se abrieron fundamentalmente para, digamos, sancionar a los responsables de la agresión, ¿sí? Se abrieron fundamentalmente cuatro expedientes. Uno por homicidio, este, de los dos compañeros caídos, uno por tortura en agravio de Gerardo y otro por tortura en agravio de seis estudiantes más. Este, en contra del agravio de estos seis estudiantes, una averiguación previa está en el Fuerro Común y otra está en el Fuerro Federal, porque fueron policías federales también que les torturaron. En el primer caso, como ustedes tienen conocimiento, por lo menos 13 policías ministeriales fueron ubicados claramente en la escena del crimen. Cuatro de ellos dieron positivo en las pruebas de radisonato de sodio y de estos cuatro sobalentes, dos fueron formalmente sometidos al proceso. Nosotros consideramos que lo fueron ellos porque, si ustedes recuerdan, las fotografías eran evidentes de cómo aparecían apostados con las armas en la escena del crimen. Creemos que esos elementos sirvieron para llevarnos al proceso. Y, posteriormente, lo que pasó con ellos es que hubo graves deficiencias en el resguardo de la escena del crimen en recabar pruebas científicas. Por ejemplo, las pruebas de balística de efectos no se hicieron, de tal manera que no se pudo establecer de dónde salieron las balas y hasta dónde se dirigieron. Y si esas balas que dispararon los policías ministeriales impactaron a los estudiantes. Lo otro es la prueba de radisonato de sodio a ellos se les aplicó hasta el día 14. Los hechos ocurren, día 12. Dos días después se les practica la prueba de radisonato de sodio y, bueno, muy fácil en esos dos días se pueden eludir los elementos de plomo y barrio que los policías ministeriales tenían, los residuos que tenían en las manos y en la ropa. Entonces, por eso no eran positivos y esos eran los motivos por los cuales un juez de distrito mediante un amparo dijo que no había pruebas científicas que los vincularan en la responsabilidad directa del homicidio a nuestros compañeros. Fueron liberados, se ampararon contra la autoforma en prisión y el amparo fue favorable para ellos por estas deficiencias que acabo de comentar. Fueron puestos en libertad. Ahora, técnicamente lo que debería pasar es que la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, debería estar reabriendo el caso, porque no es una sentencia la que ganaron los señores, es una autoforma en prisión, es decir, no hubo pruebas suficientes para sujetarlos a un proceso. Pero entonces lo que debe acontecer ahora es reabrir el caso. Esta sentencia se obtuvo en 2013. Hoy a la fecha el caso está archivado, están los archivos del Tribunal Superior de Justicia sin posibilidades de ser abiertos y sin la voluntad política para reabrirlo. El tema de los expedientes de tortura, lo que hemos visto en el caso de Gerardo es el expediente un poco más avanzado. Ahí en ese expediente se han hecho un conjunto de diligencias que tienen por objetivo declarar a los policías responsables, a los comandantes regionales, a los ministerios públicos que habían participado en la tortura de Gerardo. Y estos han ofrecido una serie de diligencias. Han dicho, bueno, revisen tal expediente para ver si yo estaba ahí, revisen la oficina de la policía ministerial para ver si los colores de la loseta que señala Gerardo coinciden con los colores que tiene ahora. Y una serie de ese tipo de diligencias que han grosado el expediente, pero nunca se han preocupado por acreditar la tortura de que fue objeto Gerardo. ¿Cuál es la prueba técnica que estaría acreditando la tortura? El dictamen médico psicológico, basado en los parámetros del Protocolo de Estambul. Eso ni de chiste se ha realizado, no hay ni una sola diputencia en donde esté requiriendo el Ministerio Público la realización de esta prueba, pese a que él expresamente lo solicitó en su escrito de denuncia. Otro elemento de deficiencias que hay que acredita la no comprobación del expediente de tortura es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí llevó a cabo la prueba médica psicológica basada en el protocolo de Estambul. Y lo solicitó, el Ministerio Público solicitó esa prueba para adherirla al expediente, para meterla en el expediente. Esa solicitud se hizo el 25 de junio del 2012. Y la CNDH no mandó esas pruebas, tampoco el Ministerio Público requirió que se mandaran las pruebas. Además, esa prueba por el protocolo de Estambul fue enviada hasta el marzo del año 2003, es decir, un año después se envió esa prueba. Entonces, ese es el tamaño de las dilaciones y de las irregularidades donde el retado injustificado que nosotros estamos viviendo hoy en día con los expedientes de los compañeros, con el caso de su conjunto, digamos. Los únicos policías que fueron sancionados, por ejemplo, el subprocurador de procedimientos penales, Alejandro Paz y Puente, estuvo procesado un año, algunos ministerios públicos que estuvieron, incluso Ropes Rosas, que enfrentó un proceso. Ellos no fueron procesados por las agresiones a nuestros compañeros, ellos fueron procesados por el delito de evasión de presos. Y esto a qué se debió, porque pusieron en libertad a los estudiantes que fueron detenidos, que fueron ocho estudiantes y el resto fueron civiles, u otros estudiantes de otras escuelas que circulaban por ahí, es decir, hubo 24 detenidos y como estos 24 detenidos fueron puestos en libertad, y BGR, digo, la propiedad de justicia no mandó un desglose a la propiedad general de la República para ver si se habían cometido otros delitos, como ataques a las vías de comunicación, otros delitos de carácter federal. La BGR consideró que habían cometido el delito de evasión de presos, porque soltaron a nuestros compañeros, y por ese delito fueron procesados estos funcionarios. Pero por el caso, no hay absolutamente nada. Por eso, creo que estamos yendo a esta instancia, va a la Comisión Interamericana. Y bueno, respecto al caso de los 43, efectivamente puede ser el caso de Ayotzinapa, que hoy estamos presentando, el 12 de diciembre, pretende ilustrar también, o pretende ser un emblema, un caso modelo de cómo se ataca a los estudiantes de los normales rurales de este país, que no nomás es Ayotzinapa, son otras. Hoy en día tenemos 52 detenidos en Michoacán, y así por el estilo, pretendemos generar también un análisis al respecto. Por ahora, en el caso de los 43, tenemos la expectativa fuerte de que la investigación la vamos a liberar en estos momentos en el plano interno. Hay aquí un grupo de expertos de la Comisión Interamericana que está coadyuvando en estas investigaciones, y esperemos que esa sea una garantía fundamental e importante para el desclarecimiento de los hechos. No queremos, en el caso de los 43, llegar a tanto tiempo, por eso están aquí los expertos, para que se agilicen las mismas, pero bueno, no sabemos. Por ahora, el enfoque nuestro es, en este caso, la portaria que la Comisión Interamericana pueda revisar, pueda admitir. Agradecemos su presencia a esta rueda de prensa, y estaremos en su momento informándoles sobre los avances, y obviamente, pues, ante todo, pues, dar seguimiento a los casos de Jorge y de Gabriel, están, pues, aquí los papás, entiendo que, pues, ellos están con ese interés de que se pueda difundir lo mejor posible de esta situación, y que, pues, sobre todo por parte de ustedes pudieran apoyarnos a su institución. Les agradecemos bastante por su presencia, y muy amables. Buenas tardes.